El Parque de Versalles, pulmón verde del barrio, luce más amplio, accesible y atractivo gracias a su remodelación integral con fondos europeos y municipales. Los trabajos de mejora se han desarrollado siguiendo estas cinco líneas de actuación. Potenciar los ejes internos del parque al reducir la velocidad de las vías de tráfico rodado en el entorno y fomentar así el tránsito peatonal. Integrar las manzanas de edificios en el frente suroeste para incorporar aún más el parque al día a día del vecindario. Generar siete zonas de estancia y encuentro diferenciadas por el color del pavimento y el mobiliario, a las que se suman tres zonas para juegos infantiles y una zona para mascotas. Reordenar el eje sur del parque, el área más concurrida, además de los tres espacios de juegos infantiles para diferentes edades, una de las innovaciones más celebradas de la reforma, se ha habilitado una nueva plaza con una pérgola ajardinada para favorecer el encuentro y disfrute de las vecinas y vecinos del barrio. Mejorar el suelo y el pavimento, respetando la vegetación y garantizando la accesibilidad. Proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Avilés y la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente. Proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Avilés y el Europeo de Desarrollo lmédio del más que el campo scarecido en Europa, el derecha los ataques期 haveno la convolia vida y los resultados per quem amazonas. Un visto en Europa se hananecer en Europa y luego d tablas el